Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 A todas las personas que están conectadas, bienvenidos. Empezamos en tres minutos. Yo puedo ir saludando y agradeciendo a todos los que veo que ya están acá. Qué gusto. Ya en cuanto me digan, empiezo. Saludos a todos y gracias por tomarse el tiempo. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos. Estamos el día de hoy con Mónica Uniquel, quien nos hablará sobre la judería de Jesús María, memorias de un barrio entrañable. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. No sé si se pueda quitar el cuadrito este que dice la Keile o lo tengo que hacer. ¿Yo me dijiste? Sí. Ya. Ok. Perfecto. Buenas tardes a todos. Este es un recorrido que me encanta hacerlo. Me encanta hacerlo a pie y espero que tan pronto termine esta pandemia nos vayamos por allá a pasear al pasado de la historia de la Comunidad Judía de México. Pero mientras estas tecnologías son una maravilla, nos ayudan a hacerlo desde nuestras casas sin tener que oír el tremendo ruido que hay en el barrio de la Merced, pero tiene su encanto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esta primera imagen que les comparto es de cuando todavía existía el mercado de la Merced antiguo, que en el año 57 se trasladó a donde está el día de hoy. Y lo que conocemos como el barrio de la Merced no es nada más por el mercado. Como dice mi amigo Jesús Rodríguez, es un barrio mercado. Un barrio donde la gente está acostumbrada a comerciar en las calles. Se va desparramando y eso está en México desde épocas prehispánicas. Pero bueno, esta foto es muy especial porque nos muestra el edificio que ya desapareció, los tranvías y aquí recorté en irish las palabras Jesús María. Entonces vamos a empezar con imágenes de lo que no les voy a hablar. Sabemos que hubo judíos en México desde... ... de la Escuela de Medicina y es el Museo de Medicina. Sabemos que hubo torturas. Sabemos que hubo pues una negación total a la posibilidad de una comunidad judía en México. Estamos hablando de los cripto judíos que llegaron con Cortés y desde antes que se establecieron, pero que tuvieron que negar su identidad. Entonces todo esto es de lo que no les voy a hablar, pero lo menciono para empezar a hablar de la presencia judía en México. Esto ya es tema de otras... ...de otros especialistas, pero nada más como una mención. Realmente de lo que yo quiero hablar es de los judíos que llegaron a México en los primeros años del siglo XX y en los años veintes del siglo XX, ¿sí? Los primeros que llegaron a México fueron los judíos del Imperio Otomano, que incluía a Siria, Grecia, Turquía, los Balcanes. Los primeros hablaban en árabe, venían de Alepo y de Damasco. Y sus documentos venían en árabe y también en francés, pero aquí vemos un documento de migración en árabe. Y pues algunos todavía traían este fez que se llama, que es un sombrero que es típico de estos tiempos, pero que tan pronto llegaron a México, muchos de ellos lo sustituyeron por los sombreros que se acostumbraban en México. Por otro lado, este es un anuncio de un periódico del Imperio Otomano, pero de las comunidades sefaradís que hablaban ladino. Más bien hablado es yudeo español y el ladino es el escrito en español, pero con letras en hebreo. Miren qué bonito. Aquí dice para la América y vemos un barco. Es un anuncio en ladino para la gente que se quisiera venir hacia estos rumbos. Y entonces son los primeros que llegan a México en 1900, 1905, 1908, 1910. Y después llegan los judíos Ashkenazim de Polonia, de Rusia, de Lituania, de estos países donde la gran mayoría hablaban irish. Y tenemos aquí estos rostros que van a ser los que llegan a México y luego también se despojan de estas vestimentas, usan otras. Aquí vemos un pasaporte de un señor que vamos a ver al ratito porque él fue Shojet. Él también trabajó en la Keilah, pero tenemos aquí su documento polaco. O esta foto que pertenece a mi familia, a los Uniquel, todavía en Rusia, antes de que hicieran el viaje a México. Entonces están estas imágenes poderosísimas en un barco que además se llama Mexique y que pues quién sabe quién les tomó la foto. Nadie tenía cámaras, pero a lo mejor había un fotógrafo en el barco o a lo mejor alguien llevaba una cámara de casualidad. El caso es que estos rostros están llenos de ilusión, muchos de miedo, de sospecha, de a dónde voy. No conozco la lengua, no conozco el clima, no conozco la comida, no conozco la gente, no sé muy bien a dónde voy. Pero el hecho de estar juntos en esta travesía tan incierta les ayudaba mucho a sentir un poquito menos de ansiedad. Y entonces llegan en su gran mayoría al puerto de Veracruz. Algunos llegaron a Tampico, algunos cruzaron las fronteras por tierra, pero realmente la gran mayoría de los inmigrantes llegan al puerto de Veracruz. Y entonces en Veracruz toman un tren y aquí estamos viendo una foto bastante emblemática porque estamos viendo puros hombres. En su gran mayoría la migración empezó con un grupo, no con un grupo, con individuos jóvenes, varones, que eran como que los más aptos según lo que se creía entonces para hacer una aventura a lo incierto. Con muy poco dinero, con una mano adelante y otra atrás y luego cuando ya trabajaban, ahorraban y podían haber pasado dos o tres años, van a traer el resto de sus familias. Y entonces el tren los dejaba en la estación de Buenavista y llegaban a la ciudad de México, que así es como se veía cuando ellos fueron llegando. No era un zócalo rasurado como el que vemos hoy. Está aquí la enorme e imponente catedral. Por aquí está el Palacio Nacional y aquí hacia atrás es donde se establecieron la gran mayoría de los inmigrantes. Vemos un zócalo que es estación de trenes, de tranvías, de toda clase de transportes que te podían llevar a los lejanos pueblos de Coyoacán, San Ángel. En fin, este era el centro del centro para aquí. Entonces estamos yendo de lo general a lo particular. Estamos aterrizando en nuestra zona. Una vez que llegaron a la Ciudad de México, claro que hubo judíos que se quedaron o que se fueron a lugares de la provincia, pero hoy vamos a hablar de un barrio en específico en la Ciudad de México. Se establecen en el barrio de la Antigua Merced. Como les dije, esto es un barrio mercado. Este es un barrio que tiene como venas que van y vienen que no necesariamente tienes que vivir ahí para pertenecer a ese barrio. Porque puedes vivir en otra zona, por ejemplo, cerca de Bellas Artes, en Tacuba, pero tu vida comercial, tu vida ritual está ahí. Y entonces en el barrio de la Merced, bueno, esta es una foto padrísima que nos muestra pues un poco el movimiento de este mercado al interior. Y estos personajes que quién sabe de dónde eran, pero podían ser judíos, tienen toda la pinta de ser inmigrantes. A mí me parece más que podrían ser españoles, pero no importa. Aquí todo mundo se puso para la foto. Y entonces se establecen en las calles aledañas al mercado. Manzanares, Justo Sierra, Alóndiga, Santísima, Academia, Guatemala, Maravillas, Moneda. Y en la que me voy a ubicar básicamente fue Jesús María. ¿Por qué? Porque ahí se establecieron muchos judíos con muchas cosas, que es lo que vamos a ver hoy. Y bueno, esto dio para más de una broma. Una de ellas no es una broma, es una anécdota, pero que nos hace reír. Se las voy a contar muy pronto. Pues fue una casualidad. No es que estaban buscando establecerse en la calle de Jesús María, pero esa calle otorgó las facilidades para que la gente pudiera vivir, trabajar, comer, estudiar y hacer tantas otras cosas. La gran mayoría de estos inmigrantes llegan y se establecen en vecindades. Esto fue muy interesante porque las vecindades se caracterizan por tener un patio central y tener viviendas alrededor o a lo largo. Y entonces en estas viviendas, ¿quién vivía? Pues había de todo. Había libaneses, había armenios, había españoles, había católicos, había inmigrantes del interior de la República, de Puebla, de Veracruz. Había judíos Ashkenazim, judíos sefaradim. ¿Quién sabe quién había? Pero era la diversidad. Y ahí empezaron su vida. Todas estas familias que, por cierto, de las fotos que tengo información de quién me las dio o quién aparece, se los voy a compartir. Pero les voy a pedir, como lo hago siempre, miren, esta pandemia no saben la cantidad de regalos que me ha traído en fotos, en testimonios, en documentos, porque en primer lugar la gente está haciendo limpieza. Están teniendo tiempo de hacer limpieza y están sacando fotos increíbles. Y por otro lado, a raíz de estas conferencias, la gente dice, ay, yo tengo una foto de mi abuelita. Entonces, si ustedes encuentran algo que pueda enriquecer estas prácticas, estas visitas, estos acervos, compartanmelas. Al final, yo les voy a dejar mi correo y también les puedo dar mi WhatsApp para que me hagan llegar este tipo de tesoros. Este me llegó primero por Ruti Dana de Maya, que siempre se la voy a agradecer. Es la familia, es su familia materna, que son los Jálabe. Y luego la señora Sonia Misraji de Rayek también tenía esta foto porque también era familia. Y lo más seguro es que están en la calle de San Antonio Tomatlán. Es una joya porque nadie, como les dije, nadie tenía cámaras. Entonces, tener fotos de estas son tesoros que hay que proteger. Y bueno, se establecen en este tipo de viviendas, en este tipo de vecindades que muchas veces mantenían en la parte de afuera o de abajo o de arriba, pero en una de las partes, un taller en el que preparaban ropa para vender y en la otra vivían. Esto se llama de taza y plato. Estos son otros ejemplos de vecindades muy entrañables y llenas de historias. Esta otra que es de un archivo que si a ustedes les gustan estas cosas, métanse a buscar en línea archivo Manuel Ramos y van a encontrar tesoros. A él se le asignó documentar todos los monumentos que había en la Ciudad de México en estos años que nos interesan, por ahí de los 20. Entonces, tiene muchas vecindades y muchas ya desaparecieron, entonces vale la pena asomarse. O estas otras que no sé quiénes son, pero que fue Paloma Kuhn de Zulkin en su precioso libro Judíos por herencia, mexicanos por florecer, donde aparecen estas imágenes que son de la generación de los ya nacidos en México. Y entonces, bueno, había que trabajar. Si llegaban abogados, doctores, ingenieros, no tenían manera de ejercer, no tenían el idioma, no tenían permiso, no tenían dinero. Entonces, la gran mayoría se dedicaban a esto, a cargarse el cuerpo de mercancía para ir a venderla por las calles con las tres palabras de español que podían tener aquí y allá. Y esto se logró gracias a que hubo judíos que ya estaban establecidos, que llegaron antes y que se iban informando unos a otros. Mira, ve a la calle de Academia número 9, ahí el señor Guindic te puede dar mercancía a crédito. Eso fue fundamental porque pagarla para irla a vender, eso hubiera sido imposible. Esta foto se la agradezco a la familia Semach, este es el señor Benjamín Semach, y este es el señor Itzkovic, que esto, y si por ahí Homero Adame me estás viendo, él ubicó esta foto perfectamente en la ciudad de San Luis Potosí. Y está aquí, no sé si con un ayudante o con un cliente, pero con la mercancía en el baúl. Vemos aquí otras dos que siempre se agradece el archivo de Manuel Teifeld, una de ellas también aparece en el libro Imágenes de un Encuentro. O estas dos que son muy interesantes porque ya hay un ascenso. ¿Cómo vemos que hay un ascenso? Está el señor inmigrante, el señor Emilio Musali, con un ayudante mexicano. Está el señor inmigrante Ezra Dueck y su ayudante. Estos ayudantes cargadores, era gente que seguramente eran también inmigrantes, que llegaron de Puebla, de Veracruz, que entendían la situación. En muchos de los casos se volvieron parte de sus familias. En muchos de los casos eran sus traductores, sus ayudantes. Pues esto fue bastante importante. También en este caso, al parecer hubo un hurto, un robo, que habría que verificar con la familia Musali. Pero pues es interesante. Entonces esto era el primer oficio para muchos. Muchos después ya tuvieron la posibilidad de establecer un puesto en un mercado o afuera de un mercado. Este es el abuelito de Jorge Bercovich, el señor Ritz, o Rich, afuera de un mercado con toda su mercancía y sus cajas con las que llevaba esta mercancía. Este es un mercado de un archivo. Y ahí se fueron estableciendo. Los hubo que pudieron hacer un taller de costura, que pudieron establecer un taller que luego derivó, muchos de estos talleres derivaron en tiendas o en fábricas importantes, fábricas de costura que luego fueron importantes hasta que se abrieron las puertas a todo lo chino y le dio en la torre. Pero en estos cuartos de vecindades empezaron estos talleres, en los que muchas veces la mesa del comedor era la única mesa. En la mañana se servía la comida, el desayuno. Luego ahí se preparaba. Luego ahí se limpiaba, se extendían las telas para hacer la ropa y así. O sea, era una mesa que se transformaba. Y llegamos a la calle que nos ocupa, en la que yo quiero platicarles muchas historias. Esta calle de Jesús María toma su nombre de un enorme convento del que habría mucho que hablar. Sí, una hija ilegítima del rey Felipe II, ni más ni menos. Estuvo hospedada ahí. Entonces fue un convento de monjas, como podemos ver, porque hay dos portadas. Esto quiere decir que fue un convento de monjas y que le dio el nombre a esta calle que desemboca en lo que fue el mercado de la Merced. Aunque realmente, o sea, lo que nosotros vamos a hacer es empezar nuestro recorrido desde que esta calle se llama Loreto hasta que llega a Jesús María a la zona de la Merced. Y nos vamos a ir en orden. Bueno, en lo que fue el claustro del convento de Jesús María, estuvo el cine Progreso Mundial. Les pongo las fotos porque me encanta esto de ver cómo se transformaron los lugares. Tuvo otro acabado recubierto. Pero además porque muchos de nuestros abuelos fueron a este cine. Era un cine de la zona de la Merced. Así es una vista, pues, un poquito más contemporánea por los coches. Entonces, a lo mejor podemos pensar que es de los años 70. Y, bueno, empezamos que sabiendo que en tiempos de la Revolución Mexicana es cuando ya había en México una gran mayoría de judíos del Imperio Otomano. Eran judíos de Siria, de Grecia, de Turquía. Los primeros hablaban árabe y sabemos que el primer rabino que llegó a México, pero si ustedes tienen otra información, por favor, compártanmela. Yo lo que sé es que el primer rabino que llegó a México fue este señor, el rabí Shlomo Lobatón. Él hablaba árabe y no nada más era un guía espiritual, un rabino. Él también, bueno, y como tal, él abrió las puertas de su casa en un primer piso en una vecindad en la calle de Jesús María para los rezos. Estamos hablando de tiempos de la Revolución y que en 1913, durante la decena trágica, una bala de cañón se incrustó en el medidor de la luz donde él vivía. Y como no explotó, esto fue considerado un milagro. Mucho tiempo estuve buscando esa casa porque en el libro que Isaac Dabá escribió, que es precioso, si lo pueden conseguir, se llama Esperanza y Realidad. Y él narra todas estas historias. Su papá llegó con él a México. Entonces todo fue vivido en primera persona. En el libro solamente pone que era en Jesús María y que era en una esquina, pero no pone el número. Entonces estuve yo buscando dónde era exactamente el edificio y Ilana Wolf, si por ahí me estás viendo, fue impulsada por ti que en algún momento volví con la foto del libro buscando las esquinas de Jesús María. Y ahí caminé, y caminé, y caminé, hasta que en la esquina con mesones me pareció, es una papelería, está lleno de cosas, no se ve bien. Pero hay ciertos detalles que pude corroborar con un hombre que estaba parado ahí en la calle y le dije, ¿Usted qué cree? ¿Sí es aquí? Me dice, sí, sí es aquí. Y entonces, bueno, resultó ser el número 116 de Jesús María, esquina mesones, donde estuvo uno de los primeros lugares de rezo que organizaba en su casa el Jajam Lobatón. Porque ustedes seguramente sabrán que los rezos judíos se pueden organizar en cualquier espacio. Que los judíos no necesitamos edificios para reunirnos a rezar, porque nuestra religión se hizo para un pueblo en movimiento, porque nuestra religión se hizo para un pueblo que constantemente se tiene que ir donde está. Entonces, lo importante es, el Minyan, o sea, los 10 o más varones mayores de 13 años y los libros sagrados, los inmigrantes tenían eso. Entonces, en las casas organizaban rezos y uno de los primeros estuvo, ni más ni menos, que Jesús María. Bueno, esto para reiterar que estamos hablando de tiempos de la revolución, en los que este Jajam no solamente era un líder espiritual que organizaba rezos en su casa, sino que además él iba al rastro, mataba las reces y vendía carne kosher en tiempos de la revolución. No sé si tengo la foto de dónde era eso, pero ahorita voy a ver, y si no, pues nada más les digo que era en el Jardín de la Santísima. Y bueno, estamos en tiempos de la revolución, esto es nada más para reiterar esta idea, estas fotos, que no es que nos muestren a revolucionarios de la comunidad judía, sino que son fotos seguramente de estudio en los que los inmigrantes judíos querían mostrar por medio de esta foto que siempre se las entregaban en forma de postal en sus casas que ya se estaban haciendo parte de este país. Sí, tenemos esta foto del Jardín de la Santísima, en el que por acá, porque ya no existe esta arquitectura, ya cambió, estaba por un lado el número 11, donde el señor Carlos Davas Mizrahi, y si no están viendo por aquí sus familiares, que sé que sí, las Turquíe o la señora Gloria Mizrahi, a quien les agradezco la información, bueno, él prestaba también la puerta de su casa para poder hacer rezos, estudio en forma de Talmud Torah, ahí se tomaron varias decisiones de la Alianza Montesinaí, pero enfrente, en el número 4, el Jajam Lobatón es donde vendía la carne. Este no es él, aunque podría ser, se parece, este es el rabino, el Shojher Litmanovich, es Ashkenazi, la foto es muy posterior, es en otro mercado, pero la foto me encanta y me ayuda a contar esta historia. Vemos que era una ciudad sumamente católica, llena de referencias católicas en su fisonomía. Están los nichos en cada esquina, no en cada esquina, pero en muchas esquinas, con santos, con vírgenes, están las iglesias, los edificios religiosos, las campanadas, que nos marcan la hora, porque nadie, no existían los relojes de mano, y nadie tenía realmente la hora presente, más que, en muchas ocasiones, por las campanadas. Ya en la zona más europea del centro, en Madero, en 5 de mayo, quizás había edificios que a principios del siglo XX instalaron este tipo de relojes públicos, pero las campanadas de las iglesias nos daban esta idea. ¿Y por qué hablo de esto aquí? Porque me parece muy significativo que los judíos, ya sea del imperio otomano que venían huyendo de este ultranacionalismo que se estaba ejerciendo allá, que prohibía a las minorías étnicas vivir sus religiones independientes, o los Ashkenazim que llegan en los 20s huyendo de la revolución rusa o del antisemitismo, encontraron en este país la libertad que estaban buscando. Entonces, podían pasar enfrente de todas estas imágenes religiosas católicas en las que no creían, pero no les afectaba para entrar a un cuarto de una vecindad, abrir sus puertas y rezar en total libertad. Esto es significativo. Y empezamos nuestro recorrido ahora sí, cuando nos detenemos en el número 3 de la calle de Loreto, que más adelantito se va a llamar Jesús María. Por eso lo traigo aquí, y también para hablar un poco del material que tengo de los judíos que no eran Ashkenazim, porque tengo que aclarar que la gran mayoría del material que yo tengo de Jesús María es Ashkenazim, porque los Ashkenazim llegaron después, entonces muchos todavía están vivos y se puede hablar con ellos. Porque el periódico en Yiddish Derbeck, El Camino, tenía una sección de anuncios valiosísima para recrear el barrio. Entonces, gracias a eso, tengo muchísima información. Y esto le agradezco al Centro de Documentación que resguarden estos tesoros ahí, porque de ahí se pueden ver. Y por otro lado, pues de donde hay más material de los judíos que hablaban árabe es de la colonia Roma, que ese es otro recorrido. Pero hay material y lo vamos a compartir. Entonces, aquí tenemos esta invitación, donde el señor Abraham Aspani y señora invitan a el Darush Tefilim de José Aspani. Me encantó que el otro día compartí esto con un grupo de estudio y ahí estaba la nieta de este señor que hizo su bar mitzvá ahí. Ahora, como es enero de 1926, sabemos que la sinagoga de Montesinaí ya estaba. Entonces, seguramente esto, ¿qué quiere decir Darush? Es una lectura. Seguramente el niño se puso el Tefilim en la sinagoga, pero luego en la casa hicieron una reunión donde él leyó las palabras que escribió para presentarse en sociedad. Si tenemos aquí gente que no es judía y que no está familiarizada con qué es eso, bueno, es cuando el niño cumple 13 años y se considera que ya es adulto responsable y que ya entra al grupo del Minian de los adultos. Y lo más increíble es que, y gracias a la señora Tane Aspani de Dana, se conservan las cuatro hojas de este discurso y aquí está la primera. ¿Sí? Lo que el niño escribió seguramente ha ayudado por alguien, por algún tío, por algún abuelo, por su papá, para leerlo al público. Imagínense cuatro hojas. Más adelantito, en el número 7 de la misma calle de Loreto, que es la misma de Jesús María, vivía la familia Cabavíe. La familia Cabavíe, que yo le agradezco al doctor Marcos Jalac, porque es la familia de su mamá, y me compartió estas fotos maravillosas. Esta es la foto de la vecindad. Aquí está el señor Cabavíe. Este es el señor mayor, cuando probablemente esta foto no fue tomada en México. que el señor murió a los 104 años, pero no de edad. O sea, a los 104 años de edad, pero no murió de edad avanzada. Lo atropellaron. O sea que a lo mejor iba a vivir más años. Y dicen que esta casa era como un centro importante. Cuando llegaban los inmigrantes recién llegados y no sabían dónde trabajar, dónde vivir, podían llegar a esta casa con el señor Cabavíe y él les preguntaba, ¿de dónde llegaste, mi hijo? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quién eres? ¿Qué, no sé qué? Y los ayudaba, los apoyaba. Entonces esto, pues fue también importante para este sector de chamis, sobre todo. Y bueno, la gente no podía traer muchas cosas. Era muy poco el equipaje que podían cargar. Y sin embargo, entre las pocas pertenencias, algunos trajeron lo que consideraban sus tesoros. Porque eran las cosas con las que podían preparar su comida. Uno de ellos, que también me dejó retratar la señora Cane Dana, es este que se llama hawan o hawen, que es un mortero con el que pesa muchísimo. Nada más de levantar esta cosa, de veras es muy pesado y servía para moler las especias, el café turco y probablemente también la carne para preparar el kipe. Este tipo de charolas que las preparaban los judíos en Siria, en Damasco, ellos eran los artesanos y le vendían igual a musulmanes, a cristianos, a judíos. También llegó a México. Entonces, bueno, nos desviamos un poquitito porque esta conferencia me la pidieron en la Keilash Kenazí y a la vueltecita de Jesús María en la calle de Guatemala, en el número 90 está la vecindad en la que, entre otros, vivieron los Kersenovich. Entonces, ojalá alguno de ustedes me esté escuchando. Es una vecindad fantástica que siempre visitamos en los tours, que fue el Real Seminario de Minería. Aquí se estudió y se enseñó la ingeniería occidental moderna aplicada a la extracción de minas por primera vez en México. Aquí tuvo un despacho por un tiempo el varón de Humboldt, pero luego, y empezó siendo un hospicio, con las leyes de desamortización de los bienes de la iglesia, con la expulsión de las órdenes religiosas en tiempos de Benito Juárez, todos estos conventos, todos estos hospicios, todos estos edificios que eran de la iglesia, se convierten en otras cosas. Y este se convirtió primero en el Real Seminario de Minas, solo por un año, luego se fueron a estudiar ingeniería al Palacio de Minería, en la calle Tacuba, y este lugar se quedó como una vecindad, como un taller, como aquí vivió mucha gente. Entre ellos vivió la familia Bialik, vivió la familia Cuba, que Cuba es la que fue la Lederke, o la maestra Feige Pikowski en el Colegio Israelita. Pikowski era su apellido de casada. Y la Lederke Feige, pues aquí creció. Y los niños de la vecindad no entendían qué es eso de Feige. Su nombre se convirtió en Ofelia, para los vecinos mexicanos, y a lo mejor algunos judíos también le decían así. Y así muchos nombres se fueron mexicanizando en estas vecindades. Aquí vivían los Cimet, y yo fui con Esther Cimet, que luego se casó con Afner Alifas, que fue ni más ni menos que el fundador del Colegio Tarbut, Sefaradí, Montesinay, y la Shomer Atsair, que ahorita está precisamente celebrando sus 80 años. Pero cuando esta señora era chiquita, ella creció en esta vecindad. Y me contó muchas cosas cuando la fuimos a filmar a una edad muy avanzada. Y ella fue la que me contó que sus vecinos de al lado eran los Kersenowicz, que eran salderos, o sea, tenían saldos de telas. Pero me encantaría poder conseguir fotos e historias de esta familia. Si tienen, ahí luego nos hablamos. Bueno, avanzamos y llegamos al número 3 de Jesús María. Y ahí es donde está esta anécdota que les quería platicar y que le agradezco siempre a Nati Ocon, a Nati Burbich. Porque dice que, y no me acuerdo quién fue, si Susreide o un tío, pero alguien mandó una carta, o sea, un muchacho joven que ya había llegado un tiempo antes, le mandó una carta al papá. Y le dijo, papá, vende todo, vente a México, en México estamos bien. En enero el clima no lo puedes creer, a veces hasta te puedes quitar el suéter. La gente es buena, estamos organizados y hasta tenemos un shul, una sinagoga. El shul de Jesús María. Este papá entró un poco en pánico, seguramente, ¿no? Porque no ha de haber sabido a dónde mandó a su hijo, dónde el shul estaba en Jesús María. Bueno, es que tendemos a nombrar nuestras sinagogas de acuerdo a la que es donde están, ¿no? Y así nos pasa con todas prácticas con el 90%. Bueno, pues ese shul de Jesús María estaba en una vecindad que se adaptó y que tuvo un espacio suficientemente amplio para la fundación del Colegio Israelita Yafne en 1942. Aquí vemos al rabino Rafalin y este es un señor Krahmalni y, bueno, todos los niños muy bien sentaditos para el colegio, que fue un colegio religioso adscrito a la comunidad ashkenazi. Aquí vemos otra foto que es preciosa, 1942. Antes de este año ya funcionaba aquí un Talmud Torah por varios años, pero en 1942 el Colegio Yafne ya empieza a ser parte del sistema de la CEP. Entonces es ya otra cosa. Como pueden ver, aunque es religiosa, es una escuela mixta donde estudian niños y niñas. Aquí hay unas fotos de otras escuelas que nacieron en el Centro Histórico por esos años, pero que no eran necesariamente en esta calle, pero no importa. El Colegio Israelita en México, que hoy es el CIMOR, surge en 1924 en la calle de Colombia número 39, un poquito más para allá. Este, el Atijía, que es de los 30, si está en la continuación. O sea, si Loreto es antes de Jesús María, antes de Loreto, la misma calle se llama Rodríguez Puebla. Y en el número 35 fue tomada esta preciosa foto, esta foto que es del archivo de la comunidad Montesinaí. ¿Sí? Y que pues es una foto preciosa que aparece en el libro Historia de una Alianza, que también agradezco mucho. Por otro lado, tenemos esta foto que fue tomada regresando a Jesús María número 3, que es de el señor Clip con la señorita Gurbich. Y la invitación a esta boda es súper conmovedora porque el que invita es el novio. Tengo el gusto de invitarlos a mi unión con la señorita tal y tal en 1938 en Jesús María número 3. ¿Por qué invita el solo? Porque sus papás no estaban en México. Muchos de los papás de estos inmigrantes o no pudieron hacer el viaje porque era muy laborioso, era muy peligroso, era riesgoso para gente mayor, o no habían recibido el pasaje porque no había dinero o estaban muertos. En este caso estaban muertos porque la nieta de estos señores es mi amiga Dafna Feinholz, a quien le agradezco no solo la foto y la invitación, sino también el vestido de esta novia que ahí lo tengo. Es una foto divina, fíjense, el espejo refleja las espaldas de la gente. Y tenemos la invitación de otra boda que hubo en Jesús María número 3 de Raquel Rajunov con José Rusansky y Jackie Rusansky me pasó la foto de esta invitación que es lo más curioso del mundo porque miren lo que tiene acá. Un boleto de camión de 10 centavos para que los que requirieran camión no les costara. ¿No está divino? Por donde viven los novios. Y que dice Correo Mayor, calle del 57 y la mayoría de la gente en este año seguramente se podían ir caminando pero a lo mejor tomaron el camión y no les costó. Bueno, aquí tenemos un anuncio en el que dice que Nidje Israel que es la organización de los judíos Ashkenazim que nace en 1922 se traslada de su local de 5 de mayo a Jesús María en 1932 y esto sale en el periódico en el que les dije que he podido sacar la sección de anuncios con muchísima información de dónde estaban las tiendas el carnicero el moel como les voy a compartir algunas porque tienen que ver con nuestro recorrido. En una época estuvo en la calle de Guatemala 76. Bueno, y por último de Jesús María 3 este anuncio divino fíjense aquí dice de derecha a izquierda Jesús María 3 pero lo que dice aquí es que es del Varsheber Tapizzeri o Tapizzeri que perdón Midis yo no lo domino para nada pero lo que está anunciando es que como se va a mover no sabemos si se va a otro país a otra ciudad o a otra colonia el caso es que remata los sillones de su tapicería los Pullman aquí dice Pullmans este y claro que Billiker o sea más baratos de lo que podrían ustedes imaginarse bueno y aquí tenemos un anuncio que dice Mazá Kosher Le Pesach entonces aquí lo que anuncian es que tiene la bueno vemos los precios o sea es un anuncio en el que dice que están ofreciendo precios muy baratos en esta Mazá que es a 53 centavos el kilo y el medio kilo a 27 centavos y dice que es una Mazá Kosher Le Pesach que está con bajo la supervisión del Rayan del Rayan del Rabino Dayan Goldberg que es este Rabino que es el primer Rabino Ashkenazí que llegó a México se sabe está Alice Goldberg que es su nieta tenemos estas preciosas imágenes de un Rabino que trajo un Sefer Torah que viajó en barco durante septiembre venían muchos inmigrantes que hablaban y dicho en el barco y les tocó que fuera Rosh Hashanay Yom Kippur en la travesía ese barco se convirtió en una sinagoga y la gente ahí pudo tener Rabino Sefer Torah y Minyan y todo este imagínense lo que fue eso y además dice Dayan porque él fue un juez que ayudó en conflictos entre parejas o entre socios y él vivía en la calle de Moneda a la vueltecita de Jesús María pero aquí además anuncian que esta marcha se vende en la Varsovia Jesús María número 4 y la Rusia en Academia 23 que era muy cerca de ahí ahora vean que padres los nombres de las tiendas son nombres que aluden a la nostalgia eran nombres de lugares que dejaron atrás no por gusto y que de algún modo los están trayendo a su presente en el que eso ya se tuvieron que ir por el antisemitismo por diferentes razones pero de algún modo traen un poquito de eso para acá y llegamos a la esquina con Moneda Jesús María y Moneda donde encontramos este documento de la Sociedad de Beneficencia Montesinaí que dice que la mesa de sección veterinaria o sea no sección de higiene veterinaria manifiesta a usted a alguien de la comunidad Montesinaí que será introducida el agua en la carnicería que está en el número en el número 18 de Jesús María y bueno esto es de 1922 de aquí yo deduzco que esta es la primera carnicería kosher en México si ustedes tienen alguna otra información por favor compartanla y por qué está aquí la foto de un gran filántropo llamado lo conocían como Abu Yahu porque muchos así les decían el papá de Jacobo su primogénito se llamaba Jacobo pero también lo conocían como Carlos Misraji el mismo de la casa en Santísima y que él dice que entre muchas labores de ayuda al prójimo se paraba en algún lado en la carnicería y cuando veía entrar alguien pobre le hacía una señal al carnicero para que le vendiera más del kilo y él pagaba la diferencia bueno en ese mismo local pero años después tenemos este anuncio de la palestina de la familia Dantus ojalá estén aquí conectadas Rina Keller y la señora Celia Dantus porque ella también la fuimos a por esta calle y en este lugar donde me contó muchísimas anécdotas que sus papás tenían esta tienda donde no eran nada más tiendas para ir a comprar y a vender para empezar nadie podía agarrar la mercancía hay un una como se llama un mostrador tú pides las cosas te las dan y luego pagas mucha gente iba acumulando deudas en papelitos que la señora guardaba y luego saldaban ojalá las deudas y por ejemplo dice que aquí vendían jering arenque que era algo fundamental para los paladares Ashkenazim entonces que a veces llegaba la gente nadie tenía mucho dinero y se juntaban yo la otra vez hice esto con una sandía en el súper vi a alguien que quería sandía le dije ¿quieres mitad y mitad? bueno pues que cortaba el arenque y entonces discutían quién se llevaba la parte de la cabeza y quién la parte de la cola como se llaman estas barricas de madera en las que llegaban los arenques que apestaban a rayos había una manera de curarlo con algo de la farmacia no me acuerdo qué me dijo qué es y en esas mismas preparaban los pepinos agrios les traían de la merced costales de pepinos y preparaban los pepinos agrios el otro día bueno hace ya meses antes de la pandemia tuvimos el privilegio de que esta mujer Celia que creo que tiene 92 años vino a Justo Sierra y al grupo que trabajamos ahí nos dio un taller de cómo preparar estos pepinos no es necesario que les diga que se me echaron a perder pero la pasamos muy bien porque nos contó muchas historias entonces este tipo de tiendas no eran nada más tiendas para comprar y vender eran lugares de reunión donde podías enterarte quién se murió a qué hora es el entierro quién se casó o qué tal que presentamos a tu sobrina con la hija de mi cuñado porque yo creo que pueden hacer una buena pareja cómo puedo hacer una receta sin los ingredientes de Europa porque hay cosas que en la merced no las pude conseguir aunque parezca imposible etcétera avanzamos unos pasos y del lado de enfrente en el número 21 de Jesús María además de que este anuncio dice restaurán sí que se estableció un restaurán que además ofrece cosas caseras porque aquí dice hey miché geschmaque o sea ricas aquí también en una época vivió esta familia es la familia Mishkin y esta foto que me la facilitó de la podós guay que es preciosa y siempre te la voy a agradecer muestra una foto adentro de la foto miren qué conmovedor esta pareja ya me explicó ayer estaban tratando de conseguir sus papeles los que ya estaban en México esto pasó en más de una familia los que estaban acá trataron desesperadamente de hacer llegar a México o por lo menos de sacarlos de Europa a los que estaban allá y en ocasiones no se pudo a ellos los mataron los nazis y de algún modo estuvieron presentes en este ceder de Pesaj en esta cena pascual esto es muy conmovedor aquí veo que dice kosher le pesa no sé quién hizo este vino la señora las señoras de las tiendas hacían el vino pero a lo mejor la señora Mishkin que tenía una tienda también donde vendían muchas de estas cosas yidish hizo el vino no lo sé pero este señor personajazo pintó el techo de Justo Sierra que es un techo espectacular de la sinagoga al final voy a poner una foto de él ella tenía esta tienda ven otro nombre así como muy europeo la barsoviana donde también ofrece muchas cosas y miren que preciosa esta palabra en irish expendio si tenía un expendio de panes y de muchas cosas para que puedan mantener las tradiciones si eso es lo que hace de estas tiendas algo fundamental porque los judíos llegan a un país donde sus sabores de antaño no están y los judíos los empiezan a fabricar muchas otras historias y bueno adelantito estaba otra tienda de abarrotes que dicen que la señora Makovsky se arremangaba las mangas y de los barriles sacaba el arenque o el pepino agrio con las manos y lo envolvía en un papel porque no existían los tupperwares ni las bolsas de plástico y bueno esta yo lo único que tenía era este anuncio en el que dice que ofrecen muchos productos para pesa la Matsamani Shevich que era la de Nueva York y nacionales los vinos y diferentes tipos de schmalz que es la grasa de pollo que se usaba para todas las recetas light ¿no? de esta comunidad y obviamente a los mejores precios y lo interesante también es que dice que venden a la provincia o sea hay judíos viviendo en Córdoba Veracruz en San Luis Potosí y en otros lugares y entonces tienes la posibilidad de recibir estas cosas en provincia y esto pues también era muy muy importante y esta foto como estas de acá se las agradezco muchísimo a Diana Birman que es la nieta de la señora Makovsky es muy muy raro poder tener una foto de la tienda y me encanta y si no me equivoco este hombre que no era judío aprendió palabras en Yiddish y si no lo hizo él el que trabajaba con los Dantus sí lo hizo y entonces se podía comunicar con los clientes en Yiddish también bueno esta es otra vecindad para pues para agasajarnos con estas imágenes de lugares del siglo dieciocho que sirvieron como alojamiento para los talleres para los rezos para las fondas vamos a hablar de todo esto aquí vemos una foto muy linda que muestra a un personaje que vivió en Jesús María veintitrés aquí vemos al señor otra vez al señor Krag Malnik pero en quien me voy a concentrar aquí es en Hane la cocinera dicen que era una mujer muy especial que era como un personaje folclórico que hablaba ayer me dijeron en otra conferencia que de tres palabras tres eran groserías pero mezclaba el Yiddish con el español entonces que la gente se reía mucho con ella cocinaba delicioso cuentan que en esta vecindad de Jesús María veintitrés en la esquina ponía una palangana con los pollos y con las quichques que son las tripas para rellenar y que bueno pues era una vecindad con olores muy 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 intensos y déjenme mencionar que este señor era Boris Alvin que fue o a lo mejor era el papá ya estoy confundida yo creo que era el papá de Boris Alvin que fue el ingeniero de la arquitectura moderna en México que hizo el sul de Eugenio Sue y creo que esto es interesante y eran vecinos de el Rebe el Rebe era el abuelito de los Ostrowski le agradezco a Dan Ostrowski esta foto pero este señor se parece mucho a David Ostrowski el actor sí o no y bueno en esta foto vemos a una pareja que hizo cosas muy interesantes sabemos que cuando llegan los primeros inmigrantes no hay escuelas judías o empezaba ya la Idiche estoy hablando de los Ashkenazim en este caso porque ya mencioné al señor Carlos Mizrahi que en su casa se daban clases en árabe para aprender el hebreo pero aquí era una población más europea los niños iban a escuelas públicas en la mañana porque eran gratis y porque podían caminar a sus casas y esto era muy muy importante porque los papás trabajaban y porque no tenían un peso para pagar una educación privada en las tardes los que tenían interés en una educación judía le llevaban a los niños a este lugar a este cuartito de la vecindad donde este personaje que a mí me parece de Bacher y Singer les daba clases de religión les enseñaba cosas básicas digamos no era para ser rabinos pero podían aprender para su bar mitzvah y otras cosas ¿por qué pongo esta foto aquí? porque esto que es en Europa seguramente se parecía y a mí me dijeron que el origen del colegio israelita que finalmente las discusiones de qué ideología iba a seguir la educación de ese colegio ganaron los seculares tradicionalistas y chistas hubo una pugna para que fuera una escuela religiosa que perdieron pero que al principio existía era un maestro europeo con los niños aprendiendo y probablemente bueno a mí este viejillo me recuerda mucho a este otro aunque a mí me han contado los Filler los Ravner también las Kung que estudiaron aquí que era de uno en uno estudiaba uno y los otros esperaban afuera y como un vecino de ellos también en esa pequeña vecindad era Goldberg el panadero que no es este no tengo foto de Goldberg pero vendía este tipo de pan que aquí está vendiendo Jacobo Glanz este personajazo del que luego vamos a retomar porque él vivió en Jesús María él hizo así estas galletas de chocolate que hay una una discusión de que si las inventó Burakov o si las inventó Goldberg pero en esta vecindad había galletitas recién horneadas y entonces cuentan que los niños iban y se robaban las galletas y muchas anécdotas de esta vecindad en Jesús María 23 bueno tengo este escrito de Moisés Rubinstein traducido por Becky Rubinstein que le agradezco en el que habla de cómo era Jesús María y a mí me gustaría quizás compartirles un poquito dice a mí y lo escribió en los años principio no sé cuándo lo escribió entonces no voy a decir pero él era un inmigrante que llegó que se topó con esta calle que le pareció muy raro esto de que se llamara Jesús María y dice a mis oídos los de un que es un recién llegado dice resultaba por demás disparatada la extraña liga entre Jesús María y el templo judío calle con el nombre de Jesús que los judíos habían precisamente elegido para sentarse en el remoto y apartado México dice mi primer paseo por Jesús María tuvo lugar un viernes por la noche por ningún lado se percibía la víspera del sábado como en las calles judías de nuestro terruño de nuestras ciudades de origen tampoco me topé con muchos paisanos más algo logré captar con la casualidad que la calle algo tenía de parecido con una calle juela de aquellas las fachadas de las casas estaban abandonadas sus paredes descarapeladas negros ventanales estaban al acecho y de un palo quebrado pendían harapos cuando no habían sido clavados con pinzas de madera y sigue es precioso pero ya vi el reloj entonces me voy a apurar pero si alguien quiere que le mande estas hojas con mucho gusto lo hago porque me encantaría que conozcan todo lo que escribió alguien que llegó de ahí y que bueno este anunció en la calle de soledad no es esquina con Jesús María pero a la vueltecita es del señor Filler donde él dice machot caseras y ofrece las mejores las mejor horneadas las más higiénicas que son las primeras que se fabricaron en México esto pues fue muy importante porque antes de él se tenían que importarlas de Manischewitz que eran caseras y bueno se podían comprar o sea él estaba en soledad 20 Mexique DF y el teléfono Eric que era lo que había en ese entonces junto con el de Mexicana pero estas se podían comprar en las tiendas que ya les mencioné y aquí hay un anuncio precioso del señor Filler en el que él agradece a sus clientes que le hayan comprado la matzah y les dice no por no por ahorrarse unos centavos compren otras matzah dice dice que los clientes estuvieron muy contentos porque nadie regresó la mercancía es muy muy tierna esta este anuncio del periódico Derbeck en el que el señor Leib Filler agradece a su clientela y bueno en el número 26 también había varios personajes entrañables de la vida comunitaria uno es el Moel Clip que yo siempre digo que tenía el mejor apellido para su oficio él hacía las circuncisiones bueno le agradezco a la familia Clip Moschinsky esta foto que es preciosa y esta es de el archivo Sigronot de Montesinay él fue maestro de muchos otros que siguieron después y bueno aquí con su familia pero pues hizo muchísimas circuncisiones en aquellos tiempos le llamaban no es como ahorita que es toda una fiestota enorme cuando nace un niño se hacía algo muy sencillo en las casas y él fue el primero y compartía el patio de la vecindad de Jesús 26 con este super personaje que es Schiele Schlechter y Schiele Schlechter todo el mundo le decía Schiele y su esposa eran los que hagan de cuenta los Elvio Friedman o los Atri o los otros que se dedican a hacer cocinas comidas para las grandes celebraciones y aquí tenemos el menú porque no es que es como ahorita que vas a hacer pruebas de menú y te enseñan tantas opciones y a ver quién se lleva el primer lugar en exoticidad de comida en las bodas siempre era el mismo menú a nadie se le hubiera ocurrido cambiar el menú que se le agradezco a Manuel Taifet él me mandó todo este que había en la mesa cuál era la entrada las sopas los platos fuertes y miren cómo se servían bueno aquí están los señores el señor Morales que invité a la familia no sé si andan por acá ellos me dieron estas super fotos donde pues ellos eran realmente los que metían las manos a la olla y el señor sí él era más como el del negocio y así se servían en estos largos tablones me parece que está bueno que te sirven preciosos tus platitos dejas la mitad se tira muchísimo en ese entonces también había muchísimas obras y se sabe que un señor de la comunidad que era bastante pobre además tenía su esposa en la castañeda en un hospital psiquiátrico que estaba en Miscoac y que se llevaba lo que sobraba de las bodas de Justo Sierra a ese lugar pero la gente era tan pobre que a pesar de que una vez hubo una intoxicación masiva me dijeron por favor sigue trayendo las sobras de Justo Sierra imagínense que en la castañeda comían gefilte, fish y matebol y bueno aquí vemos que en el número 27 estaba la gran bonetería que mucha gente no conoce la palabra bonetería ya no se usa mucho pero es donde se venden ropa interior mascadas pañuelos calcetines medias y este de Kovchinsky y Tinovitsky estaba en el 27 esta tienda de la calle de Correo Mayor no es la que corresponde al anuncio pero la pongo porque la mamá de Haya Torenberg la señora Rodolf pero no se como es de soltera tenía una bonetería también entonces para que la vean también enfrente en el número 28 estaba la tienda de Lysker hermanos ellos vendían pólvora que luego cuando se cambiaron a una sucursal en Corregidora hubo un incendio una si hubo una explosión que hubo ocho muertos entre ellos uno de los hermanos Lysker fue una tragedia salió en los periódicos y bueno este es el anuncio que está en el periódico de Haya Torenberg esta es la tarjeta comercial le agradezco a Mónica y a Carlos Lysker muchísimo todo el material ellos imagínense guardan la maletita con la que el señor iba a provincia a vender sus cosas la maletita con las pantuflas con la pijama una joya y aquí vemos la invitación de la boda que se llevó a cabo en la casa en la vecindad en 1929 en el 29 de Jesús María estaba la panadería la pastelería la Viena que si se acuerdan de esta canasta de Jacobo Glantz vendía este mismo tipo de pan evaporado que hoy todavía se lo pueden comprar a Isaac Sirovsky y es delicioso y bueno aquí nos habla de que ya se ganó el reconocimiento de toda la comunidad que estuvo cerrada por un tiempo por el cooperativo seguramente algo parecido al sindicato pero de nuevo ya está abierta y como siempre horneando el pan más delicioso en México nuestro pan negro tiene el mismo sabor del pan casero conocido del Alterheim del viejo hogar etcétera y al final dice esto precioso su salud está cuidada si comen pan en la Viena esquina de Jesús María y Soledad estaba la preferida una carnicería kosher como dice acá que estaba pegadita a la farmacia la unión aquí está el anuncio de la unión donde se vende donde se venden las recetas no eran farmacias como ahorita que te dan una cajita ya hecha sino que tú llevabas una receta escrita te esperabas en una banquita y te entregaban tu pues tu fórmula no pero interesante que dice análisis de sangre esputos orinas aguas leche etcétera y era de el profesor Efraín Komarowski otra de las cosas que nos encontramos en Jesús María y también hablando de carne miren este anuncio que increíble el señor Chávez que era el dueño de la carnicería en una época porque fue cambiando dice que a todos les desea un jatimato un buen inicio de año es que yo les dejaré cualquier tipo de carne a 60 centavos el kilo también ofrezco carne fresca de todo tipo ternera res etcétera que pueden elegir a su criterio pueden confiar plenamente el cashrut porque tenemos a los mejores supervisores sojatim mashguijim de México donde están sus carnicerías y miren aquí está en español pero miren están en Jesús María 22 en la esquina de Jesús María y Soledad Esperanza me encanta esta es preciosa en Lagunilla en la Plaza Santa Catarina y en Salvador 14 el mejor carnicero de México ahora en ese domicilio me gusta cuando hacemos el tour recordar que si ustedes caminaban unas cuatro cuadras derecho por Jesús María llegaban al Mermes ahí mucha gente iba a la sección de animales vivos compraba los pollos los llevaba enfrente a un cuartito de dos por dos donde estaba el Sojet Gittler que es este del lado derecho y ahí lo mataba con su cuchillo bien afilado y estaban los desplumadores si se acuerdan la foto de hace mucho siento que ya me tengo que apurar pero todavía les quiero compartir algunas cosas y díganme Alberto dime si todavía puedo unos 10 minutitos más y luego las preguntas pues ya los desplumadores pues los desplumaban en caliente dicen que es lo mejor pero había gente que no quería gastarse esos centavos necesitaban ahorrar y los desplumaban en la casa mucho más difícil cuando ya se habían enfriado este anuncio que no tiene que ver con con la carnicería pero que por alguna razón está en la misma dirección porque dice el rabí Yitzhak Yacov Yablonovich en México Jesús María 30 y aquí están ofreciendo él está ofreciendo sus servicios como el mejor moel de México el más higiénico el más moderno y el que si tú lo llamas en cualquier estado de la república él va a acudir rápidamente y esto nos consta porque hay otro anuncio que no traje aquí de una pareja de apellido Chayo de Alepo que agradecen en el periódico Derbe agradecen los servicios de este moel y dicen que si quieren asegurar la salud de sus recién nacidos pidan sus servicios para el Brítmila para la circuncisión entonces eso pues me parece precioso y dice que estaban en Guanajuato Guanajuato bueno aquí vemos unas fotos de los Glantz aquí vemos a Margot Glantz que acaba de cumplir 90 años hicimos un recorrido de muchas de estas calles donde ella pasó parte de su infancia y como si nada una vitalidad espectacular leanla y lean las genealogías porque ahí vienen muchas referencias preciosas de lo que pasaba en esta calle y en otras muchas otras cosas del teatro iris en México de la literatura y de los personajes que sobre todo fue su papá fíjense cómo tiene un parecido con Trotsky y debido a eso Diego Rivera que era su amigo le pide posar para uno de sus murales como un Trotsky joven además que vendía el pan se hizo técnico dental y lo más importante que se le conoce a Jacobo Glantz es su producción poética en iris pero además él abrió un restaurante que se llamaba El Carmel en la zona rosa y se hizo amigo de los intelectuales en fin pero lo interesante de nuestro recorrido es que ellos vivieron en el número 44 de Jesús María y Margo cuenta en las genealogías que entraba el organillero que había las piñatas cuando era la Navidad que ahí por primera vez los inmigrantes vieron lo que era una piñata lo que es un nacimiento este que bueno eran cuestiones católicas pero los inmigrantes podían convivir con sus vecinos y no tenían problema con eso al contrario había como un intercambio de una riqueza cultural que se daba en estas vecindades a veces compartían comidas a veces compartían rituales a veces compartían este costumbres y pues esto la verdad es que era muy valioso la gran mayoría de estas vecindades tenían un nicho con una virgencita y los judíos vivían ahí no tenían problema no se convertían en otra cosa al contrario cada quien podía mostrar cuál era su identidad y me parece que ya estamos cerca del final pero hace unos cuantos días Becky Flicer me compartió que su papá Manuel Flicer vivió en Jesús María número 96 en una vecindad que hoy se ve así la verdad qué horror y que compartía con los Feldman entonces bueno aquí están los Flicer y aquí está don Simpson Feldman y creo que es muy significativo que a unos cuantos días de la muerte de don Israel Feldman podamos recordar esta anécdota en la que Manuel me contó que cuando él nació su brit milá fue en la casa de los Feldman y uno o dos años después cuando nació Israel Feldman su brit milá fue en la casa de los Flicer entonces bueno esto nos habla de que en estas vecindades también había como mucho apoyo solidario cuando la gente moría no había como ahorita que rentamos sillas o este mesero sobre todo en las comunidades Maguen David Montesina y que las que las familias son tan grandes pero en ese entonces los vecinos eran los que prestaban sillas los que preparaban la comida los que se movilizaban y también para si había una parturienta la vecina le cuidaba al otro niño etcétera esta foto de la familia Blitzstein es en Cuernavaca pero me sirvió para mencionar lo que Isaac Ladelsky me contó de cuando ellos tuvieron una vinatería o sus papás una vinatería en la calle de Jesús María ya casi enfrente del mercado y dice que él se acuerda ver este tipo de personajes que se llamaban cargadores que se ponían o sea se le quedó al niño Isaac muy grabada esta imagen de gente indígena cargando por las calles enfrente de su casa donde también había cajones les llamaban cajones eran tiendas de madera que en la noche se cerraban y se quedaban ahí y en la mañana se abrían y ahí vendían toda clase de cosas y bueno termino las imágenes con estas que muchas eran de estudio otras no pero que me encantan porque hablan de esta integración de lo mexicano donde los niños mexicanos eran vestidos de chinas poblanas de charros era una cosa como muy folclorista pero para hablar de esta pertenencia que empezó en las calles de Jesús María y sus calles aledañas esta que gracias a la familia Moschinsky que es una figura preciosa con un se me olvidó el nombre de esto que nos reboso y termino aquí con las referencias de las fotos que siempre agradezco y que ojalá después de esta conferencia se pueda volver más larga que le pongamos otra página para tener aportaciones de parte de ustedes entonces quiero ahorita abrir el micrófono lo que abran ustedes no ustedes esto lo controlan aquí en la Keila pero si alguien me quiere compartir algo aquí está mi correo y pues aprovechar para hacer el comercial de la sinagoga histórica justo sierra que yo dirijo pero que pertenece a la Keile donde estoy hoy hablando y que agradezco muchísimo la invitación a Anita Feinsod y a la Keila por esta invitación asómense al facebook de la sinagoga tenemos actividades virtuales tenemos noches de museos y están sucediendo cosas entonces bueno con esto yo termino y quisiera saber si tienen ustedes preguntas comentarios aportaciones críticas o lo que sea estoy aquí abierta para ustedes gracias Mónica tenemos una pregunta dice buenas tardes yo tengo una pregunta en la fotografía sobre el anuncio del carnicero me podría repetir el apellido del carnicero y si no es mucha molestia cómo se escribe es la del carnicero Litmanovich se refiere a esa no sé si Victoria nos podría decir si se refiere a esa quitar esto para poder ver este no sé si se refiere a esa es donde está el carnicero que están los ayudantes que están las plumas porque mostré varios carniceros uno este se apellida Litmanovich que la familia en México se acortó el apellido por Ligt y es Raquel Ligt la esposa de Alex Rubinstein y los saludo con muchísimo cariño si andan por ahí pero luego también enseñé la del Shogetla del Matarife Gittler entonces no sé si se refiere a una de las dos vamos a esperar a que nos diga también nos pregunta Meli dónde pueden comprar el pan evaporado y el negro bueno el pan evaporado y la pasta que es la típica pasta que se usa en los caldos sobre todo que se llaman loxen con Isaac Sirotsky yo le puedo pasar su su contacto porque creo que no está o sea creo que en la tienda la victoria que está en la condesa pero no sé si ahorita está abierta pero seguramente directamente con Isaac la puedan conseguir ese es el pan evaporado pero él tiene otros entonces es cosa de preguntarle gracias tenemos un comentario Beni puedes abrir tu micrófono por favor bienvenido hola Mónica me encantaría verlo no veo quién eres Benis Lochisti hola Beni qué gusto cómo estás bien bien gracias qué bueno yo nada más quería hacerte referencia yo llevo todo el archivo histórico de mi familia de los Burakov y de los Lochisti tengo un montón de fotos y documentos que primero Dios voy a compartir contigo uy qué maravilla me va a encantar verlo me va a encantar verlo déjame comentarte que hoy es miércoles el lunes di una conferencia que es sobre los judíos y las comidas en el barrio de la Merced y compartí un video que es un tesoro que no sé si tú lo conoces y la gente que me está viendo que es se llama un día de trabajo y lo hizo Oscar Burakov filmó desde que el señor Burakov se despierta supuestamente se ve el despertador se toma su café se va abre la tienda en la calle de Uruguay y se ve todo cómo están preparando los panes es una cosa espectacular que este bueno si tú no lo conoces yo te lo comparto y quiero que tú este pues hace gracias por tu ofrecimiento ver lo que tienes porque seguro son tesoros y de y de la familia de mi esposa también tengo todo el archivo de los Husky buenísimo bueno pues creo que ya valió la pena haber dado hoy esta conferencia buenísima también tu conferencia te felicito como siempre gracias Benny gracias gracias yo estoy viendo aquí el chat no sé si aquí hay preguntas dice Sonia Schwartz mi papá es Moisés Greenberg que a sus 97 años sigue teniendo una tienda en la calle de Guatemala qué gusto conocerte Sonia porque yo supe de él y lo fui a visitar varias veces pero se me quedó pendiente hacer una entrevista grabada porque quiero platicar con él mucho más tiempo pero en algún momento fuimos los guías de Justo Sierra a platicar con él nos queda la vuelta y la verdad es que es una persona encantadora y es de esos pocos que siguen a su edad trabajando ahí es algo increíble dice Vicky Dana hola Vicky la bisabuela era Levi Daniel mi abuela se casó con Jaim Jalave pero ella es Levi ya tienen traje ese era un elemento de ascenso social bueno lo del traje y gracias lo del traje sí es un elemento de ascenso social en algunos casos pero en otros era un traje que tenían que se fue pasando de hermano grande hermano chico hermano más chico y que muchas veces tenían muchos remiendos que parecía que tenían un cierto estatus porque estaban en traje pero que realmente el traje era súper remendado porque no tenían dinero pero era una forma en la que los inmigrantes se sentían bien se sentían dignos es muy interesante esto dice Sor Juana Inés fue una de las beatas del convento de Jesús María gracias creo que eso es una confusión que ella estuvo en San Jerónimo y en Corpus Christi o en otro que no recuerdo porque eso yo lo dije cuando estaba Margo Glantz en la visita que ella es sorjuanista súper experta y me dijo que era otra pero bueno luego lo platicamos qué padre que estás aquí Danostrosky porque pudiste ver la foto de tu Zeide que siempre te voy a agradecer súper amena interesante muchas gracias a los los saludos dice gracias es que no me quiero no les quiero quitar el tiempo con lo de los saludos solo las las preguntas pero agradezco a todos sus saludos y sus felicitaciones dice nos puedes repetir todos los nombres de los libros que mencionaste Raquel Sonana ya no me acuerdo qué libros mencioné pero sabes qué escríbeme a mi mail que ahí dejé o a mi whatsapp 55 55 07 6908 55 55 07 6908 para que podamos este yo te los mando te los mando por whatsapp dice Mónica dice Benny mencionaste el pintor del techo de la sinagoga el señor Mishkin Miriam Feldman priceless tu plática y oír sobre el brit mila de mi cuñado gracias Miriam qué gusto quien más quien más dice repite la conferencia de la comida la puedo repetir pero está grabada entonces con mucho gusto hola gracias por los saludos y bueno pues no sé si hay más preguntas este en el facebook porque esto creo que es de zoom si no pues ya nos pregunta ya terminamos me gustaría saber si la conferencia se va a poder ver después espero que la hayan grabado la conferencia queda grabado en el facebook de la que ile y en el canal de youtube de la que ile padrísimo gracias nos preguntan cuál es el nombre del autor del libro esperanza y realidad y en dónde se puede conseguir se llama Isaac Daba Azkenazi nunca se vendió porque fue un proyecto familiar a lo mejor el señor Lalo Daba tiene algunos ejemplares nosotros en la sinagoga de justo sierra tenemos pero pues no sé ni cuándo vamos a abrir entonces si la persona que está preguntando me escribe directamente lo puedo poner en contacto con Lalo Daba y probablemente le regale uno con todo gusto y también sé que se hizo un video que Geme Le Tenenbaum filmó un documental basado en ese en ese libro y Lalo Daba le va a saber decir dónde ver el video la verdad es una joya porque tiene muchísimas imágenes este nos preguntan dónde pueden ver el film de los Burakov en la conferencia de las comidas que les voy a compartir si por ahí me lo piden o estuvo en el quiero quiero acordarme en el Facebook de Comunidad Maguen David no es cierto de Montesinaí México fue Montesinaí México en su Facebook debe de estar si no está ya entonces yo se las se las comparto con mucho gusto existe algún estudio sobre la presencia de la Comunidad Judía en el Centro de México este bueno hay muchos libros que hacen referencia a estas historias pero que no fueron escritos específicamente el señor Isaac Daba habla mucho del centro porque habla de la primera etapa y luego ya de cuando se fueron a la Roma habla de la fundación de Maguen David es precioso el libro los judíos de Alepo en México también hace referencia a esa primera etapa y luego a lo que vino después el libro que escribieron y si por aquí anda Sophie Mercado muchos saludos y a todo el equipo que escribió el libro historia de una alianza ahí también es la historia de Montesinaí pero toda la primera parte tiene que ver con el centro están los siete libros que coordinó Alice Bacal con el grupo del centro de documentación judío de México con muchos autores ahí también vienen referencias este pues el libro las genealogías de Margo Glantz y hay muchos otros que ahorita no me vienen a la cabeza pero que también si me escriben por ahí les mando referencias Jaime ¿quieres decir algo? Jaime ¿puedes abrir tu micrófono por favor? Mónica soy Jaime Poplausky hola ¿cómo estás? en uno de los fotografías la segunda o la tercera está la foto de mi padre y faltó mencionarlo en la lista Elías Poplausky que increíble ¿en cuál de las fotos aparece? en las primeras cuatro fotos está en un traje blanco con un cruzado podemos puedo volver a compartir pantalla para que ahorita la vemos y de hecho no fue él el que era mazón que estaba en Veracruz exactamente tengo su foto en otra conferencia en el registro de los mazones que llegan que estaban en Veracruz este yo tengo su diploma donde lo mencionaron ah pues que padre que padre eso a ver es que para poder ver esa foto necesito fueron de las primeras pero aquí no está este bueno aquí la voy a fue el primer grupo de tres fotos ajá ahorita ahorita me fijo lo que pasa es que no sé que hice que ya todo está en negro a ver ah aquí este a ver esta estas son las primeras fotos a lo mejor es en esta del barco no en la foto de los ya en México los las personas que hacían el comercio es un vendedor pulante o está vestido de blanco y cruzado a la mercancía que vendía aquí hay unas de vendedores si vendedores no eran de estas yo no veo nada ah no se ve no no puedes compartir tu pantalla por favor ay a ver perdón yo las estoy viendo pensando que ustedes las están viendo no yo tengo la pantalla en mi cara pero espérame a ver no perdón este a ver ay perdón todos no sé no sé muy bien ah aquí a ver es que dice compartir pantalla aquí está ok perdón ya ya la ven ¿verdad? no si si veo pero hay muchísimas fotos más adelante de todo esto más adelante aquí ven si yo lo veo ya se ven si pero es más adelante más adelante por ahí así por ahí cerquita en la llave la siguiente la siguiente foto no de la escuela no era de la escuela es más atrás más atrás más atrás ¿era esta de la boda? no es más atrás bastante más atrás me está empezando a dar pena con la gente que por ahí anda pero a ver si la encontramos fácil y si no luego entre nosotros y como no mira si quieres aquí te ve no sé si la cámara y ves esa 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 una atrás una una atrás de la que acabas de pasar no es que ya aquí son del mercado y luego ya la pasaste no no sé cuál pueda ser adelántate un poquito un poco más un poquito más más esa esa es esa era ¿esta? no esta esta es de blanco mi padre en paz descanse elías poplauski esta que estamos viendo ahorita en la pantalla si el de la la que estoy señalando si correcto es tu padre si no puede ser que increíble wow y faltó mencionar en la lista de las gentes que están en las fotos ¿cuál era su nombre? elías poplauski y es el mismo de los mazones si mira aquí tengo el diploma de los mazones si lo puedes ver en la cámara aquí lo tengo voy a dejar de compartir pero no es que tu cámara está cerrada o sea no se ve no se ve nada más que más que el nombre Jaime Poplauski pero luego lo vemos nosotros para no para no detener a los demás pero qué padre muchísimas gracias alguien más que quiera hacer alguna pregunta pues entonces yo creo que cerramos ¿verdad? sí Mónica no tenemos nada más muchos agradecimientos y muchos ah que si por favor puedes repetir tu teléfono mi teléfono es 55 55 07 6 9 08 ahí me pueden mandar whatsapp con todo gusto pues lo lo que se les ofrezca muy bien pues muchísimas gracias Mónica de verdad invaluable tu conferencia te lo agradecemos mucho desde la Geile y te mandamos un abrazo gracias a ustedes que estén muy bien igualmente bye bye